Buenas noches, no voy a preguntarles que alguien en donde vengo, porque será difícil descubrir. Soy nicaragüense, hijo de una familia de pequeños productores, que me enseñaron siempre a estar muy cerca de la tierra. Desde chico aprendí que la tierra es vida, que esta tierra, a través del agua, y nos da producción, pero que esa tierra también, además de habernos mucho, nos exige que la cuidemos. Cuando llegué a Bolivia, miraba a través de la ventana de la vía, y miraba los cambios en la textura del suelo. Aquella variedad de colores, los cultivos, las montañas. Y me acordé de una conversación que habíamos tenido con unos colegas recientemente. Uno de ellos, Jorge, había arrancado un pedazo de su agenda, largó y comenzó a explicarnos todo sobre el enfoque de la cuenta. ¿Se imaginan? Estamos en el punto, uno de los puntos más altos de Bolivia. Todo lo que hacemos en la parte alta, va a afectar a la gente que está abajo, hasta abajo. ¿Se imaginan? Por ejemplo, en el alto, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, va a afectar a los que estamos acá en el paso. Si no hacemos una gestión integral de la cuenta, si no hacemos cobertura, si no gestionamos bien el agua, esa agua que es vida también se puede transformar en muerte. Muchos de ustedes saben lo difícil que es captar agua desde la parte alta y traerla hasta la parcela. Y en lo que significa eso es inversión. Y más, lo que necesita el productor en invertir para poder usar eficientemente cada una de esas gotas de agua vendidas. A través de los canales lústicos, desde la obra de toma hasta la parcela, se desperdicia más del 50% de agua. ¿Se imaginan? Tenemos toda el agua allá arriba. Sin embargo, cuando llega a nuestras parcelas, nos llega a la mitad. Si cultivamos maíz o chupro, como le dicen a árbol libre, ese chupro necesita tierra, necesita agua y mucho cuidado para que la planta pueda crecer. ¿Se imaginan? Si la tierra está mala, no vamos a poder, se va a morir. Si no le damos el agua suficiente, igual vamos a tener problemas con la planta, se nos va a morir. Si le damos demasiado agua, no la van a aprovechar y se va a desperciar y no vamos a tener suficiente agua para el resto de los cultivos. Desde aquí hemos venido trabajando en mejorar esa eficiencia. Desde la obra de toma, los pozos, los atajados, hasta la parcela. Hemos logrado reducir esas pérdidas de agua desde ese trayecto. Sin embargo, todavía tenemos retos desde la puerta de la finca hasta el riego del cultivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Si damos asistencia técnica integral, si llevamos a los productores a conocer experiencia, si les ponemos un sistema demostrativo para que ellos puedan ver lo importante que es el riego eficiente. Sin embargo, trabajamos con comunidades vulnerables. Comunidades que las familias no tienen los recursos necesarios para poder invertir. Para ellos es bastante lo que se requiere. Por eso, desde el banco y otras agencias de cooperación, estamos trabajando en otros enfoques que permitan llevar incentivos a esas familias. Que al menos en cada una de esas parcelas, un 20%, ellos puedan ver cómo el riego mejora la eficiencia. Van a poder regar más cultivos y en más periodos tener muchos mejores rendimientos y mejorar así sus ingresos. Después de la pandemia, todos recordarán esa etapa difícil. Con un grupo de colegas fuimos a visitar la comunidad de Tuna en Potosí para ver el sistema de riego presurizado. La gente nos atendió con mucha alegría. No habían pasado ni cinco minutos cuando me pusieron un gorro y comencé a aprender a bailar. Tingo. La pasé súper bien. Esa comunidad estaba tan feliz. Y nos decían, nunca pensamos que en esta comunidad tan alejada iba a llegar un proyecto de tal magnitud. Ahora estamos produciendo más. Estamos diversificando nuestra producción con motivos no tradicionales que antes no teníamos en la zona. Francisco Mamari se acercó con su hijo muy emocionado y me comentaba ¿Sabes? Mi hijo estaba en la Argentina porque ya acá no había nada que hacer. Sin embargo, en la época más difícil del COVID tuvo que regresarse a Potosí. y cuando llegó a la finca vio que teníamos un sistema de riego y vio que el papá estaba trabajando y se incorporó a las actividades agrícolas. Mi hijo ya está aterrizado en la parcela, está integrado, su hijo y su esposa están trabajando en la comunidad y ya no piensan regresar. Ese sistema de riego presurizado de Potosí es la clave. Si nosotros invertimos en asistencia técnica que requiere mucho esfuerzo y recursos, pero si lo hacemos todos vamos a poder apoyar a esos productores a que hagan un uso eficiente de esa agua en sus parcelas. El cambio climático está ahí. El crecimiento de la población no sobrepasa y cada vez hay menos disponibilidad de agua. Pero estos productores necesitan de ese esfuerzo conjunto que hagamos estrategias sólidas que les acompañemos porque la pregunta que nos hacemos acá ¿el agua es vida? ¿Sí? Y la responsabilidad es de todos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.